Woh, oh, oh, oh Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba Woh, oh, oh, oh I am music, I am flows Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, taki-taki Quieres un besito como un naki Uri explota como Narasaki Flandes los motores Kawasaki En la discota Jenny llegaron los Ananaki No le bajes, el puri sobresale de tu traje Nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje El puri sobresale de tu traje Nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba Báilame como si fuera la última vez He said he really wanna see me more I said we should have a date wear At the Lamborghini school I'm kinda scary, hard to beat I'm like a wishy boy But I'm a boss, bitch Who you gonna leave me for? You hoes got no class You bitches is broke still I be talking cash shit When I'm popping my gold drill I'm a whole rich bitch And I work like I'm broke still The love be so fake But the hate be so real El booty sobresale de mi traje No traje tanticitos Pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que tú Crees que tú no sabes Dice que no quiere Pero se quiere comela Que el equipaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, baby Taki-taki Taki-taki, rumba Whoa-oh-oh-oh-oh It's just like Careful when you come through my way My body already know how to play But work it, keep it tight every day And I, I, I know you need a taste Now ooh, I'm falling in love Give a little ooh ooh, get it well done Dance on the move, make a girl wanna run I keep movin' till the sun come up Porque I'm in the party I'm in the party I used to fiesta Blow out your candles And have a siesta We can try But I know what to stop me What my tacky-taki Want to see my tacky-taki Get on Dáilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, baby Taki-taki Taki-taki, rumba Taki-taki, taki-taki Jajaja Jajaja Tai-taki Taki-taki Taki-taki T T Gracias por ver el video.